El día de hoy el ingeniero Vicente Núñez Ramírez, gerente regional de desarrollo económico, y el ingeniero Luis Enrique García Torres, en representación de la Dirección de Agricultura, hicieron entrega de indumentarias de bioseguridad para prevención del COVID-19 al personal de las plantas agroindustriales y productores de la materia prima del proyecto, mejoramiento de la oferta de productos agroindustriales en las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad, con el objetivo de mejorar la oferta de los productos agroindustriales para ingresar a nuevos mercados regionales, nacionales e internacionales. De un acercamiento que hace el gobierno regional a través de nuestra Gerencia de Desarrollo Económico, el cual está liderado por el ingeniero Núñez, en el afán de acercarse a los principales plantas agroindustriales, cuáles están inmersos en un proyecto que ellos vienen llevando. Entonces, esta es una herramienta con respecto a lo que son los artículos de bioseguridad con la finalidad de asegurar la calidad del producto, porque así le demandan ahora las circunstancias sanitarias. Entonces, yo creo que esta es una medida muy acertada que tiene el gobierno regional Ucayali, de acercarse a ello con la finalidad de fortalecer la capacidad de trazabilidad de su producto para conservar la calidad. Cabe mencionar que el proyecto viene trabajando con 36 plantas agroindustriales de 12 cadenas productivas, en el cual tienen un mínimo de 50 productos desarrollados en el mercado con la marca Ucayali, destacando que en el marco de este proyecto se realizó un plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19, en el trabajo que contempla el apoyo a las empresas agroindustriales beneficiarias del proyecto. Casualmente, para que estas pequeñas 36 agroindustrias no se paralicen, el gobierno regional Ucayali, en el marco de esta bioseguridad que buscamos para todos los transformadores ya de la materia prima, le hemos dado los implementos respectivos esta mañana, tanto para los que hacen las labores en el campo que traen la materia prima, como también para los que trabajan dentro de las plantas industriales. De eso se ha tratado, es un esfuerzo, es, digamos, de alguna manera un incentivo para que ellos también puedan, digamos, seguir promoviendo y seguir sosteniéndose en todo este trabajo, digamos, de la economía regional. Finalmente, el ingeniero Luis Enrique García hizo énfasis la participación de los jóvenes en el tema de productos agroindustriales para ser parte de importantes proyectos en beneficio de la región Ucayali. ¡Gracias!